Música 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 Acabamos de terminar la segunda parte del Ripple Pro Dessert en Pichicuy con una ola muy grande, la ola estaba en gigante con mucha fuerza hoy Música Música Con una marejada donde la ola estuvieron muy grandes y el nivel muy bueno Música 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 Feliz haber ganado el Expression Section Música 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 con mucha fuerza, el bicho ahí estaba de 4 metros, tubazo, sentí la fuerza del mar.